Like, corazoncito y comenten si quieren historietight de todo este chisme Como en el Face Como en el Face Te voy a presentar como en el Face Listo, párate en posición como te tomaron tu foto en el Face En este momento lo voy a presentar como en el Face Hechos Meridianos presenta Payasos Aptorados en clandestino Este payaso, raparito, es vinculado a proceso Ya que fue sorprendido en una fiesta clandestina Él fue el organizador especial de este evento Y cuando entraron los policías le preguntaron ¿Tú qué haces acá? Yo vine por contrato, dijo Y se asustó, damas y caballeros Hoy estamos en una fiesta de adultos ¿Vino la policía? No, vinieron acá los policías porque estamos locos El grito de toda la gente Estamos con todos los que A ti, amigos, ya sabes Contrátanos para show de adultos Tal vez vaya la policía Tal vez no, así que tú lo sabes Y si va la policía no te preocupes Porque Peluchín va a decir ¿Dónde está el dueño? Ahorita viene Y si van los policías ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a morderle sus huevos Se abre todo a Peluchín ¿Qué tal loco ese vato? Y si va el policía viejito Le voy a pedir suspensión Esto fue Información que cura Arriba, arriba La mano viene arriba La mano viene arriba Arriba, arriba